Oye Chinsito, ¿a qué hora vas a empezar el video? Estoy esperando ¿No lo tenés que grabar vos, capo? No Sí, pero tenés que comenzar a comentar, hermano Comienza, el saludo, el saludo, la bienvenida ¿Y por qué yo? Bueno, bueno Tres Dos Uno No, no, me retiro Me retiro, me retiro, me retiro Tenés un poco de vida, tenés un poco de vida Uy, uy, uy Uy, se le enganche Se arriba Sí, penenquito, es que tengo que grabar, que no se hubo videos Ya me quitaron Ya me quitaron Ya me quitaron Ya me quitaron Estoy hablando serio, hermano, ya Ya, pues mira, mírame a los ojos cuando te hablo, hermano Ya, dices que eres hombre Mándame tu foto Espera, a ver, ya, 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 ya No te cae tú Mírate, hermano No, es que no, espérate Ahí está Uy Uy, 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 uy Qué abusivos, tío, eh Voy a hablar, voy a hablar Uy, uy, uy Joder No Joder Estamos haciendo un reto Estamos haciendo un reto Estamos haciendo un reto de se tratar de sin mejoras De llamar bothers Sin mejoras Oye, no, no Ya me lograste el reto De qué Ya te he dicho sin mejoras No es una mejor armadura ni nada Yo pensé que era mejor a diamante, capo No, amigo, ya fue el reto El man dijo, sin mejoras ¿Y qué es mejoras para vos? Mejor, aquí se dice El Stien se compró en una hora de hierro ¿A que eso cuenta como mejora? Si ¿No te pensé que te permitías la mejora de... Otra vez, chicos, valoramos el reto por segunda vez ¿Qué sonido es mejor? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Papé? Yo tengo que ser tancho, pero no entiendes? ¿Qué tanque? ¿Ni que toco? ¿Qué reto de qué tiene que hacer en la cabeza, capo? ¿Qué reto? ¿Me tocó legendaria? ¿Me tocó legendaria? tú y ahora estoy alegre ¡se me cortó el video señores! Oye, pa cuidadito Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Oye, te veo más que soy el estímulo Oye, ¿tú sabías que Susy Díaz sacó la reta a las verdureas? Uy, mano, no me tires Está suciao a mi A tu casa, gorda puta No me tires Patrick Everlag Cuidadito Tengo en agua, tengo en agua que me estoy muriendo Uy, no, te he ido ¿Dónde estás? Ahí tengo agua Agarra, mano, agarra Oye, salvelo Oye, salvelo Oye, salvelo Oye, salvelo Oye, traicionero Oye, traicionero Oye, traicionero Y tú te harás Jugando y cantarás Te harás la silencio Eh, no se nota No se nota tu habilidad Muy malo, mano Mi que? No, Chelsito, perdón No, no, Chelsito Y tú te harás Jugando Chelsito Oye, tranquilo Digo Traicionero La traicionero Allá Uy Bueno, yo sé que fue acá No, no importa No, no importa Yo no normal No sobrevivo Uy Mira, yo yo que hago un hueco Para que barro Ya me va siguiendo Ya me va siguiendo Dale, dale duro al video Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Uy, se regla Se regla, que iba a hacer, amigo Que paso? Uy, los aires, amigo ¡Oye! Tragón, bole, amigo ¡BATALLA ÉPICA! ¡BATALLA ÉPICA! ¡BATALLA ÉPICA! Uy, ya... ¡Ya bajó, ya bajó! ¡Está bajando, está bajando! Uy Me ha hecho, me ha hecho. Me ha hecho otra No, y morió el toque La vecinista tiene antojo Antojo que te resuelve Vecinito Dale, negrito, sí Carajo, estoy trabajando, ¿no es? Pues ya se lo ando, fe ¿Estoy trabajando contigo? ¿Qué cosa, qué cosa? Finalice el video, fe Digo unas palabritas Y ahí, me parece un floro, ¿no? Si ¿Qué van a ver cómo andan Dexedes al tijo de 3 mil putas Y ahora me voy ¿Qué? Otro traje Otro traje Chicos Ya nos vamos, ya A comer A comer, ¿no? No sé El viseo, cabrón Por eso Por eso Por eso No sé Chicos Uy Ya como es, como es ¿Cómo es? ¿Cómo es? Música 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 Música